Hola muchachos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar un parque maravilloso que se encuentra en las afueras de Bogotá y muy cerca de Tocantzipá No sé si a muchos se les haga conocido ese templo que tenemos en el fondo más conocido como el Taimaha es una réplica del que está en la India Y no siendo más, bienvenidos al parque Jaime Duque y acompáñenme a darle un recorrido ¡Vamos! Para ingresar al parque ustedes deben comprar unas boletas ya sea directamente en la página o en el parque estos van desde 58 mil pesos hasta 64 mil por persona El emperador Mogol-Chá eso suena como Mogol-Chá bueno, él lo mandó construir en honor a su esposa favorita entonces, imagínense el amor de ese hombre mandar construir semejante belleza en honor a su esposa Aquí estamos ya dentro del templo Taimaha se tiene tres pisos, tres niveles en cada nivel ustedes van a encontrar cosas totalmente diferentes aquí en el primero miren este hermoso caballito que me encontré esto es una obra, ¿cierto? entonces en todo el primer piso ustedes van a encontrar obras, arte como lo pueden ver en la parte de allá todo eso conlleva a momentos que se vivieron en algún momento entonces están plasmadas en pintura aparte de allá tenemos batallas que se fueron realizando a través de la historia y eso es todo lo que ustedes van a encontrar en el primer piso vamos para el segundo en el segundo nivel ustedes van a encontrar lo mismo arte todo plasmado en la pared pero aquí van a encontrar todo lo referente a la independencia de nuestro país por ejemplo aquí en esta escena me llamó la atención porque están ahí fusilando a unos líderes pues que iban en contra de todo lo que hacía España y los mataron ahí en la ciudad amurallada en Cartagena estamos en el tercer nivel del templo y vamos a encontrar todo lo relacionado con insectos y miren este científico que me encontré se parece a mí, ¿no? ¿han escuchado la canción que dice? la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿sabes de dónde viene? de esa que está ahí, mírenla me llamó la atención porque creo que hay muchos que le tenemos fobia a las cucarachitas yo por ejemplo y más si vuelan o no mejor dicho el susto el susto de la vida bueno un pececillo de plata gris creo que ellos salen donde hay como humedad esos bichitos que están ahí allá tenemos al culpable al dengue miren para que ustedes eviten eso usen tornillo cuando vayan a clima caliente mírenlo ahí en pantalla gigante y pensar que es causante de tantas fiebres de tantos dolores de cabeza ese simple bichito que se ve allá y por aquí miren tenemos a el piojo díganme quién de ustedes cuando estaba en el colegio no le dio piojito yo por ejemplo cuando estuve cuando estaba chiquita en primaria me daban piojos porque yo soy crespita entonces ahí como que se amañaban ahí tenemos a al que se le prendan nuestros bebés perrunos a la pulga miren ahí es más voy a meterme a matarla no mentira y para los que quieren saber de dónde surgió Spiderman pues miren es por esa bichita que tenemos allá allá tenemos la tarántula yo no sé pero yo también le tengo fobia a las arañas mejor dicho si a ustedes no les gustan los insectos no se meta mucho acá la oruga y la mariposa que nos hace referencia a la evolución en algún momento somos simplemente orugas y después pasamos a una hermosa y bella mariposa así que no se preocupen tiempo al tiempo que todos florecemos ¿qué tal esta reflexión? ¿qué tal? ¿vamos? aquí tenemos a nuestro querido Jaime Duque y como dato importante y curioso es que él fue el primer jefe general de pilotos de Avianca durante sus cuatro primeros años en los que pues tuvo este cargo lo que hizo fue reemplazar los pilotos alemanes que habían por pilotos colombianos entonces imagínate un hombre pues destacaba muchos factores aparte de su labor social también pues fue piloto así que muy inteligente el señor ¿te puedo decir Jaimito de cariño? Jaimito bueno ¿cómo les parece que ese avión que ustedes ven al fondo fue uno de los primeros seis Douglas es una referencia de aviones que llegaron aquí a Colombia y mi capi fue el primero en inaugurar la ruta a Europa ¿cómo les parece? también mi capi fue el primero en inaugurar los vuelos nocturnos aquí en Colombia también fue el primero en hacer la ruta a Estados Unidos o sea Jaimito eres un duro bueno aquí nos encontramos a punto de ingresar al buque Bergantín independiente y este buque tiene bastante historia ¿cómo les parece que fue liderado por el almirante José Padilla? y en este Bergantín fue que se logró la expulsión de las fuerzas navales españolas como ustedes pueden ver es bastante importante la verdad que el nombre me pareció curioso pues Bergantín pero bueno hay historia así que adelante miren aquí tenemos los cañones que usaba nuestro almirante José Padilla aquí dentro de nuestro Bergantín la verdad que está bastante dotado para la guerra de razón que ganaron mire cañones por todas partes mire cañones por allá y cañones por allá mejor dicho estaban destinados a ganar por aquí tenemos las bolitas aquí esas son las bolitas las cogían yo me imagino que destapaban por aquí apuntaban y adiós enemigo bueno aquí estoy al mando de Bergantín ¿cómo me ven? bueno como ven este es el timón la verdad bastante grande creo que se requería como de dos hombres para darle pues movimiento al barco y de mucha fuerza acá en la parte subterránea de Bergantín ustedes van a encontrar maquetas relacionadas a la expulsión de las tropas españolas en Cartagena como pueden ver ahí miren ahí están ahí se dirigen ahí van por el río Magdalena y aquí por aquí en la parte de acá ya se encuentran en Cartagena en la ciudad Amurallada y ahí están expulsando pues a las tropas españolas españolas la verdad que está muy bonito miren si quieres acércate o sea muy bien hecho todo bastante historia muy bonito Bergantino nos ha dejado bastante sorprendida Bergantino no falla vamos aquí en el parque encontramos de todo aparte de la vegetación que como ustedes pueden ver es hermosísima miren se respira mucho aire puro hay mucha historia hay belleza la verdad que es un plan maravilloso pero sobre todo muy pero muy familiar recomendadísimo aquí vamos a hacer ingreso al parque al bioparque Guacata donde vamos a encontrar los animales la verdad que estamos emocionados porque hemos estado buscando esto así que vámonos nos encontramos con estos gansos cines están hermosísimos en la parte del fondo tenemos unos monos llamados como capuchino así como el nombre del cafecito capuchino así no la verdad que está espectacular hermosísimos hermosísimos y que me dicen ese cine negro muy muy lindo me encontré aquí al famoso cóndor de los andes como les parece que el cóndor es una ave carroñera y se alimenta de cadáveres ustedes sabían eso yo pensé que comían fruticas o algo así pero no quiero darles ese dato perturbador esta es la única manera de tocarle las garras a un cóndor me arranca el dedito bueno que tal el recorrido aquí por la zona de los animales está espectacular la verdad hermoso y miren y miren ¿sabes qué? oficialmente puedo decir que yo mido como la pata de una jirafa cuando me pregunten y me digan oiga Natalia usted cuánto mide yo les voy a decir nada yo mido la pata de una jirafa chicos vengan aparte y aquí aparte estoy viendo porque no se han suscrito aún a mi canal miren a ver si se suscriben pero ya